Tengo sueño, a mí me voy a comer. Hacenle. Aquí nos detuvimos en Tierra Blanca a desayunar. Aquí estos tacos, miren. Queríamos tacos de canasta, pero llegamos ahorita a las 11 de la mañana. Se nos hizo tarde porque hubo un choque saliendo en el puente Caracol y había mucho traje. Tuvimos que regresarnos por Santa Teresa. Ahí va, nos andamos de rol aquí con la bandita. Haciendo sus videos. ¿Estás triste con los demás hijos? Para ella. Nos andamos de rol, vamos a dar un rol hasta Jalapa, Veracruz. Por allá a ver qué hay. Un, dos, tres días de vagaciones. Ya no nos merecemos un trabajo. Ya venimos subiendo la montaña. Nos tocamos con mucho tráfico ahorita. La entrada de la entrada de Jalapa y la entrada de Veracruz. Un poco de todo. Están componiendo para nuestro viaje. Están componiendo ahí. Por Santa Fe. Nos tomamos casi una hora para salir de ahí. Y entrar a la carretera hacia el lado. Y ahorita igual nos hicimos como una hora para salir de este campo. Pero a las paredes ya nos enterilla. No está rico el clima. Ahí para los que comiencen venir por acá. Tienen que venir temprano para que no hagan mucho. Ya llevamos como seis horas. Recorridas de la tierra. Miren banditas, donde andamos. Andamos en Narnia. En la punta de cerro. Estamos con un frío bien sabroso De aquí ya la gente sacó su zarato Al rato va a bajar sabroso la temperatura Ay, qué bonito, mira, 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 qué bonito se ve Mucho frío Después de casi 7 horas, casi que estoy llegando a Tampín Para que chequen el mensaje Estamos acá arriba de Banda Líderes y llegando a Perú Pues venimos llegando a Alaska Venimos llegando Banda Pues miren Banda Líderes, cómo se ve para acá Miren Banda Líderes, cómo se ve para acá Tenemos aquí al Rey León, miren con su melena Pues querían frío estas niñas, pues estamos aquí en el frío Apenas está bajando la temperatura, estamos a 11 grados Estamos aquí en casa de nuestra amiga, la doctora Nancy La autodoncista que trabaja allá en el consultorio Con nosotros, cada mes Va a atender a los pacientes de autodoncista Pues a veces estamos aquí en su casa Pero pues vive en un lugar donde hace mucho frío Ahí anda la seadita, miren Pues está rico el clima Ahí está bajando bastante la temperatura Miren ahí para que se den nada más, miren cómo se ve para allá Qué bonito paisaje Aquí se llama Rafael Lucio, este poblado Está como unos 20, 25 minutos arriba de bandería Pues venimos aquí a visitar a la doctora Y pues a pasar aquí unos días agradables Ahí anda la Alexa Ahí para que vean, miren nada más cómo se está poniendo el cielo Va a llover y va a ser frío, sabroso Saludos Ya nos vamos ahorita a comer Y le congelan las nachas Estamos llegando aquí con la banda Una cabeza de búfalo Ahí está wavelength toda Hola, buenas Hola buenas ¿ alive? Quieres poner el partido Yo sé algo No, no, yo único Quiero decir, como bien, vamos Mira, como bien Adiós Ay, como así Hacienda Bueno, quiso ¿Desde 54 metros? Papi, ¿estás comiendo? ¿Estás comiendo? Pues bueno, ya vamos a empezar a echarnos una botanita aquí, con esta bandita, con la doctora y su esposo, Diego Miguel, nos trajeron aquí a este restaurante, una pozole, 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 pozole ¿Una coca sin azúcar tiene? No. No puedo. No, qué mal. ¿No te hayan tanto? Agua de muñeca. Sí, tiene muy buen sabor. Muy recomendado, la verdad está muy saboroso. La quesadirria y pozole. ¿La quesadirria, verdad? Cuando puedan venir, vengan aquí a La Joya. Se llama La Terraza. La Terraza de La Joya. Carretera de Jalapa Perote. Muy sabroso. A todos los que estamos. A todos los que estamos. A todos los que estamos. Nos tocamos. Estamos congelando Pues aquí estamos banda Pues ya nos vamos a retirar de aquí De este establecimiento La verdad me han recomendado Muy rica la comida El pozole Las quesavirrias Este muy rico Ahí cuando quieran venir Está aquí en La Joya Está aquí en La Joya Y pues muy recomendado A todos los que vengan por acá Ahí está el negocio Miren Ahí arriba está la terracita A los que lleven gusto a venir Pues aquí está Muy recomendado Pues ya estamos aquí En la casa de la doctora Ya estamos casi A punto de De ir a descansar Ahí para que vean la chimenea De la casa de la doctora Y del ingeniero Miguel Ahí está miren Para que chequen el dato Para que chequen el dato Para que aquí no hace frío Está muy rico Aquí el mar Así quedo el video mis amigos Saludos a toda la banda Que me sigue Y a los que no me siguen Síganme Si les apoyan ahí al canal Para que crees que sea viral Denle like a los videos Compártanlos Y fundanlos Y les deseo lo mejor En este aspecto Es que la pasen En la compañía de papapapamila Que no 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 Hasta el próximo video